La reconstrucción del mercado municipal de Concepción Batres después de tres meses y medio de iniciada ya se encuentra en la etapa final, ya que cuenta con un 95% de la obra terminada. El ingeniero Walter Aparicio, alcalde de Concepción Batres, se muestra satisfecho con el avance de la obra. Mercado municipal de Concepción Batres está en un nivel ya casi terminado, cuéntenos cómo ha estado el proceso de esta obra. Bueno ha durado varios meses, ya para casi tres meses y medio, estamos ya a punto de concluir, como tú lo dices, estamos ya en un 90-95% de conclusión del mercado, esperamos pues ya que en los próximos días, 15 días más, se esté terminado, te digo ha sido un proceso bastante largo, vea, se puede decir, porque lleva una buena estructura, una buena fundación. Es un proceso de mercado que se hizo con nosotros, quiero decir, y a la población vea, donde los cooperantes, pues, hay una visión diferente, pues, de ampliar, vea, la información hacia la comunidad de cómo se iba a hacer un nuevo mercado, pero Concepción Batres pues hoy se le está dejando ese legado, vea, un mercado diferente que por años la población había pedido, pues, gracias a la gestión de este consejo municipal del FMLN. Estamos entregándole, pues, una obra más, una obra de cambio acá, a la Municipalidad de Concepción Batres, pero también decirle, vea, que son fondos que vienen de la cooperación, como gobierno municipal, hemos puesto una contrapartida, vea, por lo menos de un 15-20%, la mayoría, pues, de fondo lo está poniendo la cooperación a través de las instituciones como FUNSAL Prodese, Pase y Desarrollo, AXUR, Castilla-La Mancha. Creemos que nosotros, pues, son una de las apuestas principales que hemos tenido en este desarrollo de obra. Decirte, pues, que va a contener, digamos, lo que son ocho locales a la orilla de la calle y 22 puestos internos. ¿Esto va a generar más empleo? Claro, claro, va a generar más empleo, directo e indirectamente. También va acompañado, decirte, decirle a la población de una ordenanza, una ordenanza que va a regular y un reglamento interno y a través de una administración propia que va a tener el mercado, algo nunca visto aquí en Concepción Batres, vea, en otro municipio, sí, entonces queremos darle, no solo el edificio a la población, sino, digamos, una normativa legal, lo cual es una ordenanza que se ha aprobado con el Consejo Municipal, vea, el día de ayer, donde se va a publicar próximamente para que la población, que va a hacer uso, tanto los usuarios, tanto los locatarios, tengan, digamos, esas normativas legales, lo cual va a ser el uso, las normativas, las prohibiciones, las reglas claras, vea, de cuál va a ser el uso, pues, de este mercado que es para la población de Concepción Batres y de todo el entorno, pues, que nos visitan acá, a este bonito municipio. ¿Para cuándo se tiene planificada la inauguración? La inauguración la tenemos planificada para la primera semana de abril, queremos ya hacerla, vea, con todas las instituciones cooperantes, con las comunidades y ya con, pues, aquellas personas que van a estar ya haciendo uso de ellas. ¿Esta es una obra más de su Consejo Municipal? Es una obra más, vea, que le estamos entregando, pues, y dejándole, pues, a la población de Concepción Batres en apenas un periodo, pues, de gobierno municipal del FMLN. La apertura de lo que será el nuevo mercado de Concepción Batres se pretende realizar para la primera semana de abril, gracias a diversas instituciones que apoyan el desarrollo de Concepción Batres, en conjunto con el gobierno municipal. Reportó para Centro de Noticias 77, Gerardo Salazar.